Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Hola, soy el maestro Mauricio Tellez de la Escuela Secundaria Técnica 72. Hoy vamos a hablar sobre el fomento a la lectura, sobre todo de una metodología que pueda volverse significativa y trascendente para los alumnos de secundaria. Afortunadamente, nuestros planes y programas están fundamentados en el humanismo y en la educación emocional y eso nos ayuda a tener la posibilidad de implementar una metodología a través de la filosofía, en este caso sería de la hermenéutica, para analizar un texto literario. Para analizar un texto literario aún en secundaria es importante no subestimar la capacidad interpretativa y de inteligencia de los alumnos. Entonces, una interpretación y un análisis literario a través de la hermenéutica consta de tres pasos. Primero, es una explicación de la novela. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle objetividad a la novela. Esto consiste en concreto en anotar el nombre de la novela, el autor, el año en que fue publicada, las ediciones actuales y los personajes que hay, los capítulos, a eso le podemos llamar grosso modo la explicación de una novela. La comprensión, ahí es donde entra la parte emocional tan enriquecedora de los adolescentes que están en una etapa de construcción de su identidad donde el alumno nos refiere, una vez que se le ha planteado leer un texto literario, lo que le deja la novela en el primer momento, y tiene que ver con sus emociones, con la construcción de su identidad. Y el tercer punto para analizar un texto literario, bueno, sería la interpretación hermenéutica. Y para este tercer aspecto, se utiliza en particular el monomito, que es una unidad, es una metodología que nos permite apropiarnos, que nos permite contener el recorrido del personaje principal, que es el héroe, y es a partir de ahí que empieza la aventura de los jóvenes. Yo en la secundaria donde laboro, me salté momentáneamente el primer paso, la explicación, y el segundo paso, la comprensión, porque mi intención didáctica era que los jóvenes tuvieran una metodología que les llamara la atención, que fuera seductora para ellos, y que al mismo tiempo ellos pudieran conocer perfectamente la novela. Y los doce pasos del monomito de Joseph Campbell, que es un alumno de Jung, que utiliza la psicología profunda, es un momento de análisis muy importante, el cual consta de doce pasos. Los doce pasos los podremos analizar en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!